Un huracán pasó por mi cabeza, me quedaron secuelas de la gravedad A lo lejos mis deseos se hacen verdaderos, sin mirar atrás, sin mirar atrás Un desamor golpea fuerte afuera, cuánto ruido nace en la soledad Si pudiera describirte lo que estoy sintiendo, no estaría acá, lejos de tu hogar No es tan fácil seguir reclamándote un atardecer en este cielo gris Nadie quiere perder, me acuerdo de este pibe Soñar con tu canción Todas las ilusiones se encierran en mi abrigación Será que nada es fácil, pero todo al final Después de haber caído me voy a levantar y te vuelvo a buscar Vamos a ver qué es lo que nos queda Noches con sol, mañanas pasajeras Sin dudar las cosas que ahora te voy escribiendo Te dejo un lugar, es como tu hogar No es tan fácil seguir reclamándote un atardecer en este cielo gris Nadie quiere perder, nadie quiere perder Me acuerdo de este pibe Soñar con tu canción Todas las ilusiones se encierran en mi habitación Será que nada es fácil, pero todo al final Pero todo al final Después de haber caído me voy a levantar y te vuelvo a buscar No te olvides de dormir cerca de mi corazón Quiero que vivas en mí y me llenes de emoción Tantas letras que escribí fueron parte de tu voz No te olvides de dormir cerca de mi corazón No te olvides de dormir cerca de mi corazón Quiero que vivas en mí y me llenes de emoción Tantas letras que escribí fueron parte de tu voz No te olvides de dormir cerca de mi corazón Quiero que vivas en mí y me llenes de emoción Tantas letras que escribí fueron parte de tu voz No podréis quedar así antes de una canción Lo bueno está por venir, mi vida la quiero con vos